Medidas de rechazo que terminó con la toma del centro penitenciario de Temuco por parte de los funcionarios de gendarmería, hecho que se replicó en las comunas de Victoria y Angol, esto por el despido de 152 integrantes que hubo este pasado viernes en la institución por parte del Ministerio de Justicia. Funcionarios que fueron cesados de sus funciones por el abuso de licencias médicas que iban desde los 1000 hasta los 2000 días, que también repercutieron en la región, ya que del número total de desvinculaciones hay funcionarios penitenciarios que trabajan actualmente en la Araucanía. Cuando un funcionario ingresa a esta institución, la gran mayoría de los funcionarios ejercen la hora en Garitas, donde trabajan horas que son sobre excesivas y que vulneran los derechos fundamentales de la Carta Magna de los Derechos Humanos, donde dice que un funcionario no puede ejercer más de ocho horas laborales y no tener descanso. Acá tenemos funcionarios que trabajan cuatro, siete, diez, quince días para salir uno. Eso quiere decir que a veces tienen tres o cuatro francos al mes. Entonces trabajan de esa forma cuatro, cinco, hasta seis años muchas veces, de forma deplorable, de forma infrahumana, y a la larga va acarreando un estrés, una depresión, un trastorno ansioso severo por el desgaste físico y psicológico que ha tenido dentro de las cárceles. Licencias que se ajustan al trabajo realizado por los funcionarios sostienen en la interna penitenciaria, pues el trabajo realizado es sacrificado y duro, con turnos interminables y con poco tiempo de descanso, dejando traumas y daños en los trabajadores que son irreparables en la brevedad. Aproximadamente se disilucide que habrían hasta de seis a diez funcionarios. Entonces nosotros estamos preocupados por la calidad de salud primeramente, porque es un derecho constitucional el derecho a la salud, el derecho a recuperarse. No puede poner un tope una ley, la ley 18.834, al poner 180 días, cuando hay funcionarios que su capacidad psicológica ha venido sobreexplotada durante muchos años, y una persona, créame, que no se va a lograr recuperar en seis meses. Bueno, creemos que es lamentable, ¿no es cierto?, toda vez que las licencias médicas que pueden, los despidos que vienen, que son por las licencias médicas, ellas son otorgadas por facultativos, los cuales son profesionales, son médicos, y no podemos decir nosotros que son licencias falsas o que son licencias truchas, ya que toda vez que las da un facultativo no podemos poner a él en tela de juicio. A pesar de que las dependencias del centro penitenciario se encuentren en toma, se encuentra habilitado el horario de visita y no se niega el paso a los ciudadanos para que vean a las personas que residen en la cárcel. Además, los imputados que son derivados desde tribunales, los cuales también pueden llegar al recinto, aunque los derivados de carabineros y policías de investigaciones no corren con el mismo destino. Bueno, nosotros estamos guiados por la directriz que es el nivel central de ANFU, en Santiago, y si no tenemos respuesta favorable a este tema, creemos que ellos lo darán las directrices para poder avanzar y si hay que seguir con un parro indefinido, no desconocemos ni tampoco lo dejamos fuera de contexto, sino que estamos a la espera de lo que ellos puedan comunicarlo el día de hoy. Funcionarios que esperan respuestas a la brevedad por parte del Ministerio de Justicia para no seguir con las movilizaciones, y de que no llegara acuerdo, se estará analizando la continuidad de las tomas de los recintos penitenciarios en la región.